Tuyo de 18 años se hizo demasiadas expectativas de lo que serían los 25. Lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe el cine. Por eso, hoy en Hace la Lista vamos a explicarte la crisis del cuarto de vida en 10 películas. Estás harto de escuchar que a los 25 tus padres ya tenían trabajo, vivienda propia, seguro de hogar y llevaban 20 años juntos. Bueno, igual no tanto. También tenían muy claro que en unos 4 o 5 años estarían preparados para que nacieras tú. Y mientras te cuentan todo esto, tú solo puedes gritar ¿Perdona? ¿Cuándo me he hecho tan mayor? Entras en Facebook buscando distraerte y te topas con antiguos compañeros de clase que no solo tienen pareja y un futuro asegurado, sino que se están casando a los 25. Y tú mientras tanto estás comiendo un bol de fideos chinos hechos en el microondas con tu pijama de unicornio rosa y viendo por vigésima vez Novia la fuga en Netflix, la peli que resume perfectamente tu opinión sobre las bodas en general y este enlace en particular. A los 25 no podemos decir que se nos esté pasando el arroz, por favor, no somos tan viejos, pero tampoco que estemos en la flor de la vida. Eres demasiado joven para pensar en acabar como el graduado, pero ya te sientes demasiado mayor para ir de rollo en rollo como Carrie Brandt Show. ¿En qué quedamos? Al final es como estar dentro de 500 días juntos, esa peli en la que la chica quería una relación de amigos sin ataduras y él estaba enamorado hasta las trancas. Así a ratos puede ser Summer y a ratos Tom. Para eso solo es 25, ¿no? A esta edad es muy común que ante la mala situación laboral muchos opten por largarse a Londres a buscar trabajo y aprender algo de inglés. No hace falta que te contemos lo complicado que es empezar de cero y la locura de encontrar vivienda y trabajo. Pero si además tienes pareja, seguramente te sientas identificado con Like Crazy y esos dos 20 añeros que se vieron obligados a mantener una relación a distancia mientras cada uno crecía laboralmente en su país. Un drama. Aunque eres joven, a los 25 ya puedes tener algún que otro ex memorable. También la sensación de que tu vida está tomando un rumbo diferente al que tenías planeado, llegándote a plantear qué hubiera pasado si te hubieras quedado con ese chico tan majo que ahora tiene otra novia. Pero vamos, parecido a lo que les ocurre a Jess y Celine cuando se reencuentran 9 años después en Antes del Aternecer y se preguntan por qué demonios no se dieron los teléfonos cuando se conocieron en Antes del Amanecer. Pero es que los 18 son una edad muy mala, peor que los 25. Es bastante probable que, aunque tú y yo del pasado se imaginas en un increíble apartamento de soltero una vez cumplido los 25, en realidad sigas viviendo con tus padres en busca de un trabajo que te permita irte de alquiler. Y si no, quizás se te ocurra como en Across the Universe y acabes compartiendo piso con otras 8 personas y tu habitación sea sospechosamente parecida al cuarto de la lavadora. Tu estómago, que antes podía digerir hasta chinchetas, ahora no es capaz de soportar una noche de cervezas con los amigos y no hablemos de trasnochar o ir de empalme a desayunar. Pero, asúmelo, tu estómago no es el mismo y la cosa va a ir a peor a medida que cumplas años. ¿Recuerdas el despertar de Aston Katcher y Cameron Diaz en Algo pasa en Las Vegas? Pues parecido, pero esperamos sin boda sorpresa. ¿Qué hago con mi vida? He estudiado fotografía, pero en realidad me gusta escribir. Pero resulta que prefiero hacer ilustraciones y lo peor es que no soy buena en ninguna de las tres cosas. Así que al final acabó más querida que Scarlett Johansson en un hotel del centro de Tokio. Lo sin translation refleja a la perfección la crisis de los 20 añeros y la soledad que pueda acarrear. Lo malo, que no tendrás un Bill Murray para sobrellevarla. Lo bueno, que no es para tanto y tiene solución. Aunque lo más normal es atravesarla a los 25, esta crisis es muy flexible. Hay quien la tiene recién cumplido a los 20 y a otros les entra cuando están a punto de entrar en los 30. Claro, que entonces estaríamos hablando de la crisis de los 30. El caso, relájate y olvídate de crisis. ¡Aún eres joven!